¡Suscríbete! ¡No! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Voy allí! ¡Avanzo! ¡Estoy en ello! ¡Veo movimiento! ¡Suscríbete! ¡Justo ahí! ¡Va! ¡Me voy a revelar! ¡Ahí! ¡Voy! ¡UAV enemigo encima! ¡Alguien necesita esto! ¿Alguien necesita esto? ¡Soldado enemigo en camino! ¡Atención! ¡Voy allí! ¡Ataque de precisión, aliado en camino! ¡Aquí, para mí! ¡Ataque racimo, aliado en marcha! ¡Se acabó el tiempo! ¡Olvidemos el contrato! ¡Granada! ¡Oh, perdona! ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Felicción de tripulación! ¡Felicción de tripulación! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! He localizado un helicóptero. UOV enemigo encima, yo me encargo El tubo de pasajeros Voy hacia allá Con un blanco aquí El objetivo de la recompensa ha caído, bien hecho Mierda puta Lo siento, sorry No tengo tiempo, dios Chico y chicas Alguien que se va a poner dentro poco a jugar A las 4 menos 10 me pondrá a jugar un ratito ¿Alguien se apunta? ¿Alguien se apunta? ¿Alguien se apunta? ¿Alguien se apunta? Ya se puede reservar el juego de Call of Duty Mañana iré a buscarlo Juro, 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 juro Soldado enemigo en camino Juro, 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 juro 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 PIN DE LA PRACTICA, ES LA HORA DE LA VERDAD Bueno... Tienes pinta de que te pillas esto que vaya... Hola 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 Muy buenas Buenas ¿Tienes? Allí andamos Bueno, va a pegar tiros ¿Os parece ir al búnker? Si nos deja, por mi perfecto Vale, vamos a detectarlo Tengo una racha de encontrarnos con setos de... Para obtener dinero, obligad contrato, necesidad o eliminad objetivos Va a partir la cesta Yes Buenas 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 ¿Alguien quiere esto? For a little bit extra cash He localizado un helicóptero Caja de suministros localizada Procede a asegurarla Procede a asegurarla Procede a asegurarla No Tudo Sin Un ataque enemigo encima. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Abrecer pues una mina debajo del helicóptero, pero bueno. Perfecto. Se le van a llevar. A ver. Marco blindaje. Hay un cabrón ya aquí. Hay uno, ¿no? Sí. Sí, hay uno a 17 metros. Movimiento. UAV al mercado encima. Lo malo, si tiramos un ataque aéreo, nos lo llevamos. Sí, el helicóptero también, pero bueno. Mientras que sea solo uno, yo lo dejaría. Ah, pues llévatelo. Zonas de aterrizaje principales marcadas. Extracción a la espera. Llévate el puto helicóptero. Total, está lo que está en la puerta. Vamos, ahí hay otro, ¿eh? Es de esta. Me llevo mucha pasta, tío. ¿Se ha ido el tío? Sí, se ha ido ahí. No, 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 es el compañero. Es el compañero que se ha ido. Ah, pues mi puta idea, tío. Sí, sí, es el compañero. Lo que no hay es lobo, ¿no? Sí, hay aquí uno. Vale, vale. Yo tengo 220.000. Necesito otro. Ahora te tiro el mío. Vale, vale. Vale, vale. 35.000. Vamos, segundos. No has inventado tarjeta, ¿verdad? No. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Vale. Aunque vayamos segundos, mientras que no haya mucha diferencia, tampoco... Bueno, yo por lo menos gano un montón de partidas que vamos... Ni vamos ni por la mitad al empezar. Ahí cae una caja, ¿eh? Sí, pues podríamos... Hay gente aquí, ¿eh? En la casa. En el punto azul. Vale. Me parece que está con Franco y cabrón. No veo nadie. Yo lo he visto en el radar, vaya. Ataque racimo aliado en marcha. No sé de nadie. Objetivo marcado. Permiso para atacar. Que le haces la caja, eh. Ataque racimo lanzado. Ojo a la caja de aquí. M-hm. Si tienes un ataque aéreo, eh. Sí. Vale. Vale. Vale, coge. Objetivo marcado. Permiso para atacar. Aquí es Striker 3. Recibido. Ataque en camino. Me sale en el punto, me sale uno a la derecha Ese, ese, ese Me ha dado, me ha dado A tomar por el culo, cabrón Yo no lo había visto Delante de mis mordos, tío Cuidado, ataque de precesión Bueno, mientras que lo tiras tú no No hay problema No, 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 es aquí Ah, vale, que han tirado ellos Cajas de suministros a Yadad Tiene el Togoy por aquí Got an excess card Ahí viene otro Ah, me ha tirado Hay dos, uno en la casa y otro en el cruzado Ya ha cruzado el río Eh, tendrías que soltarlo De 150.000 Me he pasado ahí Sí, porque hasta que pillemos el millón Igual puede Pasar Por el contrato A ver, según como vaya la cosa Voy para allá Por el contrato Uy, el dinerito, que guachi Uy, cuánto dinerito que guachi Uy, cuánto dinerito, que guachi Un millón, ya está A la toma por culo, tonto pollas A ver, a ver si pilla a este Que está por aquí Voy para allá Te veo Ah 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 Un blanco aquí Ah, hijo de puta, lo recarguéis, que hago en la puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está a puntito Yadid Guau, ha tumbado, que hijo de puta Bueno, tengo 1200 O sea, te voy a proteger No, ni siquiera I got him Ok Nice Help me, please Eh, eh, vamos a ver ¿Qué es como de...? Ah, 10, 14, perfecto Ah, we gotta go for another bounty Ok You guys wanna take the chopper here? That would be nice A ver I think if we can complete this bounty, we'll win But we gotta complete it, so, yeah Ah, there's a car Ah, puta cabrón, me mató ¿Qué ha pasado? Ah Me mató No, 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 no No, no, no No, no, no Acá Acá Buena, buena Yuyuy Está arriba, eh En la primera planta Ahí Vamos a ver si cae encima de él Ah Guys, you got a chopper? You guys got a chopper? Ah, le viene a por mí, está bien Ah, la pasta es mía, joputa Ahora no vale y claro Tiene un coche Hay un coche por aquí Habrá gente con la p*** prisión, cojones Hola, ataque aéreo Voy Ahí viene Ahí viene Wow, 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 wow Aquí Perfecto Perfecto Un poquito más Falta hace segundos, coged pasta donde tengáis más en mano No 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 No